¿Eh? ¿Nosotros? ¿Vos crees? Siempre cantando voy una canción Llevo la música, llevo la música Llevo la música en el corazón Siempre cantando voy una canción Llevo la música, llevo la música Llevo la música en el corazón Siempre cantando voy una canción Llevo la música, llevo la música Llevo la música en el corazón Siempre cantando voy una canción Llevo la música, llevo la música Llevo la música, llevo la música en el corazón